Para que vea la gente, para que pueda disfrutar el show Para que la gente pueda disfrutar todo el show Venga más, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sale DJ, ¿listo? Venga, empieza la batalla, la batalla A ver toda la gente con las palmas al ritmo del disco ¡Venga, contesta mi beiraza! 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 ¡Todo tres días mi pentruilina! ¡Venga, contesta mi beiraza! ¡Vamos!